Wynette Paltrow es una actriz y cantante estadounidense que nació el 27 de septiembre de 1972. Pertenece a una familia con raíces en el mundo del cine y su padrino e impulsor en su carrera como actriz es Steven Spielberg, quien le dio el papel de Wendy en Hook en 1991. Seven, en 1995, es la película con la que se da a conocer en todo el mundo, al hacer el papel de la esposa de Brad Pitt y en 1998 protagoniza Shakespeare in Love, película que le dio el Oscar y un globo de oro como mejor actriz. Es un excelente cantante, por lo que interpretó en la banda sonora de la película Duets. En el 2010, tuvo participación en Glee como Holly Holiday. Su extensa filmografía tiene películas taquilleras como The Talented Mr. Ripley, Amor Ciego, Austin Powers in Goldmember, Sky Captain and the World of Tomorrow, Contagio, Iron Man y Los Vengadores. Michael Douglas, famoso actor estadounidense y productor de cine, nació el 25 de septiembre de 1944. La vocación de actor la lleva en las venas, pues es hijo de Kirk Douglas, pero a pesar de esto siempre demostró que no necesita el apellido de la familia para resaltar dentro del ambiente hollywoodense. Su carrera comienza con el pie derecho, siendo protagonista de la serie Las Calles de San Francisco en 1972. En 1975 recibe su primer Oscar como productor por la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, la cual fue protagonizada por Jack Nicholson. Se convirtió en actor seguro del Oscar, pues volvió a sorprender ganando la estatuilla como actor principal en Wall Street. Sus películas más taquilleras son Fatal Attraction, Basic Instinct, Acoso, The Game, Don't Say a Word. En el 2011 le fue otorgado el premio Kirk Douglas de manos de su padre. James Caviezel nació el 26 de septiembre de 1968 en Estados Unidos. Es considerado un excelente actor, pero también bastante polémico, pues no hay interpretación que no cause de qué hablar. Participó en 1994 en Wyatt Earp y en el 97 en G.A. Jane. Estas apariciones le dieron la oportunidad para ser parte de la película The Thin Red Line junto a un elenco pesado, pues estuvo rodeado de actores como Sean Penn, Adrian Brody, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Jared Letho, entre otros. Fue el tan criticado y aclamado protagonista de la película The Passion of the Christ, película que terminó obteniendo 17 premios y otras 13 nominaciones entre las que se encuentran los premios Oscar. Su primera aparición en un programa televisivo fue en The Prisoner junto a Ian McKellen y desde el 2011 hasta la actualidad es quien da vida a John Rizzi, uno de los protagonistas de Person of Interest.